Si tú fueras canción, yo me la pasaría Cantándote, cantándote, si fueras ritmo yo, yo me la pasaría Bailándote, bailándote Yo te daría todo, yo te daría la vida Te doy lo que me pidas, si por una noche fueras mía Todo lo que quiero hacer, es tenerte y darte amor Te juro no pararé, hasta quemarme tu calor Si tú fueras mía, me la pasaría A tu lado todo el día, a tu lado todo el día Si tú fueras mía, como melodía Cantaría día y noche y nunca me cansaría Si tú fueras mía Lo que, lo que, lo que, lo que yo traía Lo que, lo que, lo que, lo que yo traía Lo que, lo que, lo que, lo que yo traía La Miami a Sevilla, de noche y de día Lo que yo tenía, si tú fueras mía Si fueras sueño yo, yo me la pasaría Soñándote, soñándote Si fueras mía yo, yo me la pasaría Amándote, amándote Si fueras mía yo, yo me la pasaría A tu lado todo el tiempo, a tu lado todo el día Si fueras mía yo, como melodía